Hola, soy Nicolás Hernández Gallo, director de la Especialización en Salud Pública Veterinaria. Este es un programa de posgrado 90% virtual, por lo tanto puedes seguir trabajando mientras cursas tu posgrado. Es el primer programa de posgrado en salud pública veterinaria de Latinoamérica. Y aquí en Uniagraria estamos preocupados por el enfoque de One Health o una salud. Es por eso que el diseño de esta especialización está bajo ese enfoque, porque lo principal es que aprendamos a manejar las interfaces humano, animal y ambiente. No es necesario saber sobre One Health. Si no saben, vengan que nosotros les enseñamos. Ingresa a www.uniagraria.edu.co